Meditación para la noche de hoy, 28 de diciembre. No he venido para traer paz, sino espada. Mateo 10.34 El cristiano, sin duda, se granjeará enemigos. Él procurará, desde luego, no tener ninguno, pero si por hacerlo recto y confiar en la verdad llega a perder todos los amigos terrenales, no le importará demasiado, pues su gran amigo que está en los cielos le brindará por su fidelidad una amistad más íntima y se manifestará a él más bondadosamente que nunca. Oh, vosotros los que habéis tomado su cruz, ¿no sabéis lo que dijo nuestro Señor? Dijo, he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Mateo 10.35 y 36 Cristo es el gran pacificador, pero antes de la paz trae la guerra. Donde llega la luz, las tinieblas tienen que retirarse. Donde se hace presente la verdad, la mentira debe huir. Si se queda, se producirá un gran conflicto, pues la verdad no puede ni quiere bajar su bandera, y por tanto, la mentira ha de ponerse debajo de sus pies. Si sigues a Cristo, todos los perros del mundo estarán ladrando detrás de ti. Si quieres vivir de tal manera que puedas soportar la prueba del último tribunal, ten por cierto que el mundo no hablará bien de ti. El que es amigo del mundo es enemigo de Dios. No obstante, si te muestras sincero y fiel para con el Altísimo, los hombres se sentirán ofendidos por tu inquebrantable fidelidad, pues ella constituye un testimonio contra sus iniquidades. Debes practicar siempre los retos sin temer las consecuencias. Necesitarás el coraje de un león para proseguir sin titubear una carrera que convertirá a tus mejores amigos en tus peores enemigos. Pero, por amor a Jesús, debes ser valiente. Arriesgar reputación y afecto por causa de la verdad es un acto de tal naturaleza que, para practicarlo constantemente, necesitarás un grado de principio moral que sólo el Espíritu de Dios puede producir en ti. No vuelvas, sin embargo, tu espada como un cobarde, sino muéstrate valiente. Sigue recta y varonilmente en las pisadas de tu Señor, pues Él anduvo antes que tú por ese escabroso camino. Mejor es una guerra breve y un descanso eterno que una falsa paz y un tormento eterno. Mejor es una guerra breve y un descanso eterno.